Música Camino al terror presenta Elisa Lam se sube a un ascensor El vídeo de seguridad le infiere a la grabación una capa de ficción De producción de cine de terror La joven lleva a cabo algo parecido a un ritual Baila, ríe, sale y vuelve a entrar Lam estaba a punto de fallecer Y con su muerte se iniciaba el misterio de la década La mayoría de los rituales en el planeta Basan su fuerza en algo tan intangible y poderoso Como es la fe de las personas El denominado como misterio de la década Tuvo dos finales El oficial, de acuerdo a la policía Y el alternativo, de acuerdo a algunas investigaciones periodísticas paralelas Y a la fe que cada uno le quiera dar a otras teorías Lo cierto es que los rituales no tienden a funcionar Sin embargo, existe uno que Aunque muy similar al de muchos otros que han aparecido en internet Tiene la distinción de estar conectado con una muerte en la vida real Con la muerte de Elisa Lam El ritual tiene su origen en Corea del Sur Y requiere del uso de un ascensor en lugar de objetos Como velas, espejos y demás parafernalia del más allá Al presionar los botones correctos en el orden correcto El individuo involucrado puede acabar en más allá Divertido, ¿verdad? El ritual dice más o menos así Encuentra un edificio con un ascensor y al menos 10 pisos Luego entra en el ascensor solo Presiona el botón al cuarto piso Y cuando el ascensor llega a ese piso Presiona el botón al segundo piso Una vez alcanzado, presiona el botón al sexto piso Y una vez allí, presiona el botón al segundo piso Una vez que hayas regresado al segundo piso Presiona el botón al décimo piso Una vez que llegues al décimo piso Presiona el botón al quinto piso Aquí es donde, según el ritual, las cosas se ponen interesantes Al llegar al quinto piso es posible que una joven entre en el ascensor No podemos mirarla ni hablar con ella, ya que evidentemente no es una mujer a luz Una vez que la mujer haya entrado en el ascensor, presiona el botón al primer piso Si el ascensor regresa allí Entonces debemos bajarnos sin mirar atrás o hablar con la mujer En cambio, si el ascensor va a la décima planta en lugar de la primera El ritual puede continuar Cuando el ascensor llega al décimo piso Podemos permanecer en el ascensor o bajarnos Supuestamente hemos alcanzado otra dimensión Si nos apartamos Es posible que la misteriosa mujer intente hablar con nosotros Preguntándonos ¿Qué ocurre? O ¿A dónde vas? Igual que antes No debemos hablar No parece gran cosa Y seguro que muchos apostamos a que la llegada de esa nueva dimensión Se debe más al mareo físico de haber subido y bajado el ascensor varias veces Esto sin contar con que no nos pille un vecino de la vivienda O peor el presidente Y que nos pida explicaciones sobre qué demonios hacemos Contarle el ritual no debería estar entre las opciones Sea como fuere Lo que es particularmente extraño con este juego del ascensor Es su conexión con el Isalam De ser así La joven estaba disfrutando del ritual unos minutos antes de morir de forma insólita El 27 de enero del año 2013 El Isalam Canadiense de 21 años Salió de un tren de San Diego en el centro de Los Ángeles Recogió sus pertenencias Y caminó a un albergue en la calle principal Se trataba de un área de la ciudad un tanto peligrosa La llaman Skid Row Hoy hogar de drogadictos Y con una gran cantidad de indigentes por las calles El albergue de Lamb Ocupaba varios pisos de lo que un día fue el Hotel Cecil Hace décadas un establecimiento con cierto glamour Con 600 habitaciones en 14 pisos Del hotel quedaba el nombre y poco más El resto era bastante decadente Lamb había planificado quedarse cuatro noches Y salir el 31 de enero para dirigirse a su siguiente parada En algún punto en lo que ella denominaba en las redes sociales Como su tour por la costa oeste De hecho, aquella mañana escribió en Tumblr Bajo la etiqueta Almohadilla We La frase It's sunny Está soleado La última noche de su estancia en la zona El 31 de enero La joven se pasó por una librería Donde compró algunos libros para llevarlos como regalos Como contaría la empleada del establecimiento semanas después Parecía muy extrovertida, animada y muy amigable Aquella noche fue vista en el vestíbulo del hotel Desde entonces, Elisa Lam desapareció de la faz de la tierra Una semana después, el 6 de febrero Varios detectives de la policía de Los Ángeles Anuncian una conferencia de prensa Las autoridades apelaban a la ayuda ciudadana En la misteriosa desaparición de una turista canadiense de 21 años Que fue vista por última vez en el Hotel Cecil La noche del 31 de enero Según la policía, se trata de una mujer asiática De ascendencia china De cabello negro y ojos marrones Pesa unos 50 kilos Y mide 1 metro 62 centímetros El comunicado incluía una foto de Lam sonriente Los padres de la joven Habían alertado a las autoridades Después de perderle la pista el 1 de febrero Día que había prometido llamarles Para sus padres era una señal inequívoca De que algo no iba bien Elisa llamaba todos los días a la misma hora Pasaron los días Y no se supo nada más de aquella misteriosa desaparición Sin embargo, el caso dio un giro completo Y recibió la atención del mundo entero el 13 de febrero Momento en que la policía Anunció una nueva rueda de prensa Junto con la publicación de un impactante video Los casi 4 minutos del clip Son las últimas imágenes que se tenían de Lam Un material insólito y francamente fascinante La grabación fue tomada por la cámara de seguridad Del ascensor del Hotel Cecil En las primeras horas del 1 de febrero Es el último video conocido de Elisa El video en cuestión era tan extraño Espeluznante e inexplicable Que su publicación dio la vuelta al caso En las imágenes Vemos a Elisa entrando en uno de los ascensores del Cecil Después de la medianoche del 31 de enero La chica lleva un vestido Con una sudadera con capucha roja Pantalones cortos negros Y una especie de sandalias Cuando entra en la cabina del ascensor Luego se agacha para mirar los números de los botones Y comienza a presionar una extraña secuencia Entonces, Lam retrocede hacia la esquina derecha trasera del cubículo Presumiblemente esperando a que se mueva No pasa nada inusual en este punto De hecho, podríamos decir que es lo que la gente hace cuando entra en los ascensores Es más, Lam no llevaba puestas sus gafas Así que tiene sentido que se acerque para ver los números Pero, ¿esa extraña secuencia? Luego pasan unos segundos y la puerta no se cierra En este punto, Elisa se inclina muy cautelosamente hacia la puerta abierta Mira hacia el pasillo Primero a la derecha y luego a la izquierda De una manera un tanto exagerada Como en una peli Finalmente salta de nuevo el ascensor Lo que vio o escuchó Parece haberlo asustado Y pasa a esconderse en la esquina delantera derecha Donde sería más difícil para cualquiera que pasara No se esconde allí mucho tiempo A los 40 segundos mira hacia afuera Esta vez al pasillo de la derecha unos 10 segundos Momento en el que las cosas comienzan a ponerse realmente extrañas La joven se aparta del ascensor Luego entra Luego retrocede Realiza una serie de pasos extraños de deslizamiento Y desaparece a la izquierda de la puerta abierta De repente, su brazo derecho se cuelga a la vista unas cuantas veces Así que parece claro que está de pie Permanece allí hasta el minuto 30 segundos Momento en el que vuelve a entrar al ascensor con las manos levantadas Y presiona numerosos botones Como la puerta no se cierra Lam entra de nuevo en el pasillo Y a los dos minutos comienza a hacer una serie de cosas Por llamarlo de alguna forma Primero, mira fijamente a la derecha por el pasillo Y comienza a mover sus manos alrededor como si estuviera dirigiendo una orquesta La chica agita sus brazos con las muñecas flojas Luego agita las manos Cualquiera que lo vea por primera vez Viendo este comportamiento sin sonido Asumiría que está hablando con alguien Pero que veamos como espectadores Allí no hay nadie más que ella Más tarde sale del ascensor por última vez Con varios pasos cortos Y luego se va por el pasillo El ascensor finalmente se cierra Y se va sin ella El vídeo original continúa durante otro minuto y medio Aquel material despistó por completo a más de un investigador Si el caso ya era extraño Ahora las autoridades no sabían por dónde empezar El resultado fue que el vídeo se hizo viral Primero en Estados Unidos Y luego en China Donde recibió 3 millones de visitas Y más de 40.000 comentarios en los primeros 10 días Para que nos hagamos una idea Hoy hay docenas de versiones del vídeo en YouTube Algunas con voz en off Y teorías conspiranoicas añadidas La versión más popular Tiene más de 12 millones de visitas Lo primero que llama la atención En Reddit tienen decenas de entradas sobre el caso y teorías Es que al observar el vídeo con detenimiento Hay escenas que parecen aceleradas Y con algunos saltos Esto podría indicar que el vídeo estaba cortado Teoría que no se puede probar Porque está en poder de la policía de Los Ángeles La gente comenzó a imaginar todo tipo de situaciones Lam estaba drogada en las imágenes O quizás estaba con alguien que conoció esa noche De hecho hay quien dice Que en algunas secuencias de la chica en el pasillo Se ve una sombra Cinco días después de la publicación del vídeo Los huéspedes del Cecil Se quejaron a la dirección del hotel De que la presión del agua estaba inusualmente baja Y que el poco líquido que fluía de los grifos Parecía raro Un cliente informó de un sabor agrio extraño Otro dijo que cuando encendió la ducha Estaba saliendo agua negra Durante los primeros segundos Antes de aclararse Lo cierto es que Como otros edificios antiguos El Cecil era de los años 20 El hotel se abastecía de un sistema de agua Alimentado por gravedad En este caso Un juego de cuatro tanques De casi 4.000 litros en la azotea Ese fue el lugar al que un trabajador de mantenimiento Acudió para investigar la causa del problema del agua En la mañana del 19 de febrero Al día siguiente La noticia explotaba en los medios El tipo de mantenimiento Había encontrado el cadáver de una mujer En uno de los tanques Dos días después El 21 de febrero La policía confirmó Que el cuerpo era de Lam La había encontrado desnuda Próxima al fondo de un tanque lleno de agua Con su ropa cerca del cuerpo La misma que llevaba en el vídeo Encontrar a la joven en el tanque de agua Era un nuevo misterio No había cámaras de seguridad en el tejado Y aunque la puerta de la azotea no estaba cerrada La dirección del hotel dijo que tenía una alarma Por tanto Si fuera un asesinato Alguien habría tenido que saltarse la alarma Subir una larga escalera Hasta el costado del tanque de agua Mientras llevaba un cadáver Abrir una escotilla Y dejarla caer sin que nadie viera nada Si no se trataba de un asesinato Lam hizo todo eso Ella misma Es decir Acudir a la azotea en medio de la noche Para escalar un tanque Que muy probablemente veía por primera vez Luego abrir una escotilla Y saltar o caer sobre el mismo En realidad Ninguna de las dos explicaciones Tenía mucho sentido Comenzaron a salir historias turbias Del pasado del hotel Casos de suicidios Asesinatos E incluso el escondite de algún asesino En especial Los medios le dieron mucha importancia A la historia de Richard Ramírez El denominado como Night Stalker Un asesino en serie Que vivió en el Cecil Y que asesinó a 14 personas En Los Ángeles El problema era que Ramírez Actuó en 1985 Lo cierto es que fueron pasando las semanas Y no surgían sospechosos La policía de Los Ángeles No reportó ningún avance en el caso Y los medios comenzaron a olvidar la historia No para internet, claro Donde la muerte de Lisa Lam Se convirtió en el misterio de la década El caso sin resolver Con cientos de giros y teorías Finalmente El 21 de junio del año 2013 Cinco meses después De la desaparición de la joven La policía hacía público Un informe sobre el caso Lam murió ahogada en el tanque Pero la autopsia No reveló trauma o intoxicación El informe concluía Que no había encontrado Evidencias de acto criminal Así que finalmente Se optó por cerrar el caso Como un accidente Tal y como explica El investigador Josh Dean En un pormenorizado Y exhaustivo trabajo Paralelo a la investigación oficial Varios usuarios de internet Sacaron a la luz Un dato a tener en cuenta Alrededor de la época De la desaparición de Lam Los centros para el control De enfermedades Enviaron un equipo especial Para detener un brote De tuberculosis En Skid Row Según explicaron Las autoridades de Los Ángeles Es el brote más grande En una década Pero poco más se supo Investigando Dean descubrió Un hecho chocante El nombre de la prueba Específica Que se utilizó Para identificar A las víctimas potenciales Alrededor de Los Ángeles Se conocía como Lam Elisa Maldita coincidencia Sea como fuere El mismo Dean Quien siempre creyó Que detrás había un asesinato Finalizó su investigación Con un dato Que pocos sabían Elisa Luchaba contra un trastorno psíquico Y es posible Que hubiese tenido Un brote O ataque en el hotel De ahí su reacción En las cámaras Y el comportamiento Que la llevó Hasta un tanque En la azotea Como explica Dean Es una teoría improbable Pero posible A diferencia de otras Era simplemente Un final Que se sostenía Por supuesto Al hacerse viral La muerte de la muchacha Surgieron un montón De teorías conspirativas Mientras que la investigación Policial no encontró Evidencia alguna De acto criminal Los internautas Descubrieron Una gran similitud Entre la muerte de Elisa Y la historia De la película Dark Water Titulada La huella en España Un film de terror Japonés De 2002 Que tuvo su remake Hollywoodiense En 2005 Protagonizado por Jennifer Connelly Y que cuenta la historia De un apartamento En el que los fantasmas Se aparecen en el ascensor Y en forma de agua turbia Que gotea los grifos Y en el techo En la película También se encuentra El cuerpo de una chica Asesinada en el tanque de agua En la azotea del edificio Sin embargo Hay quien dice Que cuando Elisa Se agachó en el ascensor Lo hizo pensando En presionar el botón Al cuarto piso Y que cuando el ascensor Llegara a ese piso Presionaría el botón Al segundo piso Y así sucesivamente Si te ha gustado el vídeo Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Del Club De los Caminantes del Terror ¡Suscríbete al canal!